hoy la idea del directo es responder preguntas tanto las que hagáis ahora los que estéis aquí como los que me habéis dejado previamente vale así que vamos a empezar a contestar las preguntas importantísimo antes de que se me olvide que luego se me olvida y dejarlas en la zona que hay el interrogante porque así si hay muchos comentarios no voy a poder ir buscándolas porque porque se me pierden así que voy a intentar resolver las que pongáis en las dudas y preguntas bueno o sea en el sticker ahí estáis poniendo se oía la música no sabía si se oía la hora bueno veo que sí que sí que se oía esto es esto es como un juguete nuevo saludos desde costa rica qué horario tenéis allí aquí son las 10 de la noche yo ya me caía de sueño estoy intentando cambiar horarios y no ponerme directos hasta ahora de la noche porque me estoy haciendo mayor en breve os cuento más de hacerme mayor bueno me estáis pidiendo solicitudes para entrar a ver os cuento la idea es hacer el directo contestando las preguntas que vosotros tengáis sobre crianza entonces como estamos aquí en petit comité sentiros en libertad y con la tranquilidad de contar lo que necesitéis las dudas que tengáis sobre vuestra crianza la maternidad y la paternidad en casa que voy a intentar contestarla y seguro que más de uno de los que estáis aquí también podéis aportar vuestro granito de arena y que entre todos bueno pues nos ayudemos un poco os cuento también la idea de por qué surgió el hacer este directo por un lado porque tenía muchísimas consultas había dejado un sticker de preguntas pero además había muchas consultas de personas con preguntas muy concretas o con dudas miedos que surgen cuando tenemos niños pequeños y es una forma de poder daros respuesta en la medida de lo posible a esas situaciones que estéis viviendo en el día a día sabéis que lo ideal cuando tengáis una problemática grande difícil o que llevéis mucho tiempo con ella lo ideal es pedir ayuda profesional vale puede ser un psicólogo como si es un niño pequeño que vayáis al pediatra o vuestro médico de cabecera lo que necesitéis pero no lo dejéis pasar mucho tiempo vale porque muchas veces pensamos esto ya se solucionará voy a dejar pasar el tiempo y es verdad que es una frase que funciona para muchas cosas de la vida no decir bueno que pase el tiempo y que la cosa se enfríe pero hay otras que no no sólo no solucionar el problema sino que además lo agravan y cuando hablamos además de infancia es muy triste que esperemos a que las cosas se solucionen con el paso del tiempo vale porque además los niños crecen yo justo hablaba con un papá en este caso tiene un hijo ya de 15 16 años y yo le estaba diciendo que los padres somos los que tenemos que dar ejemplo que es verdad que nos dan desplantes en esas edades si alguien aquí tiene hijos adolescentes sabrá lo difícil que es cuando sólo recibimos malas contestaciones malas caras o pues eso somos el cajero automático o el taxista y el cocinero y poco más y claro yo le estaba diciendo que somos nosotros los adultos los que tenemos que poner de nuestra parte y me decía es que ya la jarra está tan llena es que ya cualquier cosa cualquier mínima cosa ya rebosa el vaso y le digo yo te entiendo pero esto que tú estás diciendo ahora que dices que te cuesta mucho porque ya llevas mucho tiempo cuando hayan pasado cinco años vas a decir lo mismo y vas a decir que la que el vaso está muy lleno y vas a echar la vista atrás y te va a parecer que antes si podrías haber hecho algo diferente y antes es ahora y es lo único que tenemos entonces cuando estamos en un momento difícil es ahora cuando tenemos que actuar y no pensar en qué va a ocurrir dentro de 25 años había una anécdota que contaba mi querida anabella sé que no sé si la voy a saber contar bien pero decía algo así como que le llegó una mamá una señora a la consulta le dijo quiero estudiar psicología y le dijo dijo pues estudia psicología dijo ya pero es que madre mía si si hago psicología imagínate dentro de cinco de cinco años tendré 50 y le dijo ya y si no estudia psicología cuántos vas a tener dentro de cinco años pues efectivamente vas a seguir teniendo 50 pero además vas a tener la carrera de psicología y esto que además es un caso verídico yo tengo otro igual de un amigo mío que igual nos contó que iba a hacer medicina con ya 40 40 años o 42 y decían vamos a hacer medicina ahora con tu edad bueno pues con 47 ya era médico es médico está ejerciendo y bueno cuando uno piensa esa hora no es ahora el momento es ahora el momento es en el que te lo estés planteando tanto si vas a pedir ayuda para tus hijos como si es para cualquier decisión que quieras tomar hay que sopesar las cosas hacer listados y ponerlo en balance bueno saludos desde lima perú bueno hay habéis pedido mi libro qué ilusión bueno ya me contaréis por fin los que tengáis el libro o las tarjetas contarme compartirlo que me hace mucha ilusión saber que bueno que lo que he escrito y lo que he creado que esté sirviendo que os esté siendo útil y que os sirva hay saludos desde colombia a las cuatro de la tarde claro fijaros las cuatro de la tarde del 31 de enero aquí estamos acabando el último día de la del mes y vosotros estáis todavía con con la tarde por delante que bien que bien bueno mañana es febrero ya no sé si os he dicho alguna vez no quiero ser pesada pero es mi mes favorito del año y el más corto a lo mejor por eso pero a mí me encanta febrero en breve os diré os diré por qué así que ya lo descubriréis tenía pensado hacer un reto fijaros tenía en mi cabeza tenía pensado a ver si consigo 4.000 seguidores de aquí al no sé a mitad de febrero bueno la mitad de febrero no a la primera semana de febrero por ejemplo venga a ver si consigo el reto de 4.000 seguidores y claro instagram es es una plataforma muy difícil para conseguir ese tipo de récord de retos pero bueno ahí lo lanzó ya que estáis aquí los que estáis aquí si queréis hacer cadena de favores y si lo consigo sabréis para qué era el reto pero bueno lo voy a contar igualmente no soy así bueno hay por aquí esperando a recibir el libro un peque que le cuesta quedarse en el cole vale mirar vamos a hablar de eso que se ayudará el libro a gestionar os cuento un poco así por encima el libro está organizado de manera que os dé respuesta a las problemáticas que habitualmente tenemos los papás cuando tenemos niños pequeños hasta los 12 13 14 años pero no sólo se queda en eso sino que es un libro que va dedicado a nosotros como padres porque si no ponemos las cosas en contexto todo lo demás secar o sea es como construir una casa con una baraja de naipes yo no puedo aplicar herramientas de disciplina positiva si no tengo una base si no entiendo por qué lo quiero hacer y esto es una de las primeras cosas que nos cuentan a nosotros en los talleres de disciplina positiva cuando nos certificamos nos hacemos educadores y es lo primero que nos dicen la mirada está en el adulto por eso cuando me preguntáis para qué edad son los talleres para qué edad es el libro es para todas las edades porque es para el adulto entonces en este caso mi libro sí que recoge 21 retos de la crianza como son pues las relaciones entre hermanos por ejemplo cuando discuten que no sé si es algo que os preocupa no si tenéis más de un hijo las peleas entre hermanos la hora del baño el lavarse los dientes la hora de ir a dormir dejar el pañal cuando no quieren comer las malas contestaciones el uso de pantallas bueno yo creo que ya os hacéis una idea los que estáis aquí de si de si puede dar respuesta o no a las problemáticas que tenéis y el libro además que yo no venía a hablar de mi libro que quede claro y voy a empezar enseguida con las preguntas y respuestas pero el libro está escrito en un vocabulario muy sencillo y sobre todo recogiendo los casos que yo me he ido encontrando en los talleres que he ido dando y en la consulta y casos míos personales y de la experiencia y los que me habéis compartido muchos papás entonces está escrito pues de una manera muy práctica con idea de que en cada capítulo te lleves la solución al problema que te que te surja no sé si hay alguien por aquí que haya leído el libro que vea va por capítulos además con lo cual está organizado para que puedas ir mirando el capítulo que más te interese y que nos cuente si lo que yo digo es así o no es así bueno a ver que sois muchos los que os estáis uniendo vale mira fíjate estáis contando que os habéis comprado también las tarjetas vale justo iba a decir las tarjetas también es otra manera de tener muy a mano un resumen de lo que es la disciplina positiva yo cuando hacéis talleres de disciplina positiva siempre os aconsejo que os hagáis con las tarjetas vale tenéis la opción de tener las tarjetas de manera gratuita en el blog en el blog de infancia en positivo en mi cuenta pero si no tenían también tienes la opción de comprarlas desde la web vale y son tarjetas no se ven las voy a enseñar vale las enseñar alguna vez y las tenéis también mirar son tarjetas fijaros este que se ve aquí que le da la luz dice controla controla tu comportamiento vale pues lo leo para que hagáis una idea está que cogido al azar dice conviértete en un modelo para el niño tu ejemplo es el mejor maestro te dice no esperes que el niño controle su comportamiento cuando tú no eres capaz de controlar el tuyo propio y esta es una frase muy de disciplina positiva de cuántas veces los padres estamos más ocupados en controlar el comportamiento de nuestros hijos que el nuestro propio yo muchas veces a los papás en los talleres cuando hacemos las dinámicas y ejemplificamos les digo que es lo más difícil que tu hijo se comporte como se debe comportar o que tú des el ejemplo que quieres dar y esto es lo difícil porque no lo hemos aprendido no no lo ha enseñado nadie crea tu propio lugar espacio de tiempo fuera positivo que está también la encontráis en otra tarjeta que es el tiempo fuera positivo y cómo os puede ayudar a vosotros y a vuestros hijos si no puedes abandonar el lugar cuenta hasta 10 o respira y en las profundamente en las situaciones en las que no seas capaz de controlar tu comportamiento discúlpate con el niño por tu comportamiento erróneo y esto es una tarjetita que tú la puedes poner en la nevera la puedes poner encima de la mesita de noche y la y puedes ir trabajando semana a semana día a día poniendo el foco en algo que quieras que quieras cambiar o que quieras trabajar no está por aquí dice además estás la compartido hace unos días dice cúmple lo dicho no habla de la amabilidad de la firmeza que hablamos muchas veces que tenemos que tener una firmeza amable si dices algo dilo en serio y si lo dices en serio cúmple lo cuántas veces los papás se nos va la fuerza por la boca y en un momento de enfado decimos ya te has quedado sin play este fin de semana y luego decimos eso es una amenaza eso no es educativo eso no le va a permitir aprender o no le estoy transmitiendo las lo que querría transmitirle no entonces aquí dice por ejemplo si dices te leeré un cuento a las 8 si tienes el pijama puesto y te has lavado los dientes y no estás listos ahora señala la hora de forma amable cariñosa y llévale a su cama sin leerlo podemos intentarlo mañana yo siempre y esto os doy un truquito en vez de decir si te lavas los dientes te leo el cuento cambiar el sí por el cuándo vale probarlo y me lo decís yo cuando lo digo los talleres los papás a la siguiente sesión vienen y me dicen diana es que parece magia uno no se cree y esto es mucho de pnl de programación neurolingüística porque simplemente con que digas en vez de si te lavas los dientes entonces te leo el cuento con que digas cuando te hayas lavado los dientes leeremos el cuento si os dais cuenta en la diferencia en la segunda frase es que tú das por hecho que se va a se va a lavar los dientes estás confiando en que se laven los dientes y pones el foco en eso cuando te los hayas lavado leemos el cuento y además no le estás haciendo una condición si no te lavas los dientes no te leo el cuento fijaros cuánta incongruencia hay ahí para que además la entienda un niño pequeño y nosotros lo que queremos es que se lave los dientes por eso no le decimos si te los lavas entonces esto porque si no se los lava no hay lo otro y esto sería un castigo lo que queremos es que cuando te los hayas lavado leemos el cuento y ahora me diréis y si no se los lava bueno pues si no se los lava lo primero tenemos que revisar qué edad tiene no es lo mismo que tu hijo tenga 13 a que tu hijo tenga 3 o 4 años entonces tenemos que ver si tenemos que ayudarle si tiene una dificultad añadida si hay que organizar un cuadro de rutinas en casa eso es lo que tenemos que revisar para para que se cumpla lo que queremos y es que se laven los dientes bueno por aquí decís para usar las tarjetas tenéis varios post pero me podéis escribir y me preguntáis directamente y perdonad y os cuento cómo se usan vale porque en realidad el uso es el que le queráis dar vosotros son un resumen de todo lo que se ve en los talleres es un resumen de los principios y la base de la disciplina positiva es una manera de que no perdamos el foco y yo lo digo es como un mantra si tú coges una frase una de estas tarjetas está por ejemplo que se llama escucha activa es que con el foco no se ve muy bien dice anima a los niños a hablar sin forzar la conversación crea el hábito de estar cerca de ellos y luego te viene un ejemplo de cómo lo puedes hacer os acordáis que este esta semana yo os he compartido un reel que por cierto os doy las gracias porque os ha gustado mucho y lo estáis compartiendo donde proponía un juego y es preguntarle a los niños cuando salen del colegio muchas veces los niños nos dicen les preguntamos qué has hecho nada con quién has estado con mis amigos ya que ves jugado a cosas y que has comido comida y uno se queda igual que ha empezado no pues es un pequeño juego que consiste en decirle al niño cuando lo recojas tú me cuentas dos cosas que sí que hayan haya hayan ocurrido en tu cole y una que no haya ocurrido yo lo tengo que adivinar y además yo te voy a contar dos que hayan pasado en mi oficina y una que no y tú lo tienes que adivinar y bueno me estáis escribiendo me estáis diciendo que os ha sorprendido que os ha gustado y que algunos están muy enganchados yo es un juego que ahora lo uso menos pero cuando mis hijos eran pequeños lo usábamos un montón y realmente estaban muy enganchados y el otro día cuando al al mío pequeñito le contaba sabes que mamá ha publicado bueno él lo sabía me dio permiso pero bueno le dije sabes que lo he puesto allá le dije sabes que lo he subido a la gente le ha gustado mucho le digo te acuerdas cuando lo hacíamos y me dijo pero lo seguimos haciendo mamá digo vale sí lo seguimos haciendo es verdad que ya no lo hacemos tanto pero bueno a él le llena y también me habéis dicho que lo habéis probado con adolescentes cómo lo tenéis que hacer pues adaptándolo en vez de ponerlo con tono y con vocecita de cosa pequeña sí que podemos decir no te vas a imaginar lo que me ha pasado hoy en el trabajo a ver si eres capaz de adivinarlo nada que luego voy a adivinar yo algo que te haya pasado a ti pero a ver a ver que me cuentas a ver si soy capaz de saber lo que ha pasado no darle darle otro enfoque y algunos me habéis escrito me habéis dicho que efectivamente que os ha encantado que a vuestros hijos también y que es una manera de tener esa conexión esa cercanía que hace muchas veces mucha falta y sobre todo saber de ellos vale de su vida bueno a ver que me lío me estáis escribiendo mucho por aquí y yo estoy muy acostumbrada a hacer directos acompañada y así sola no se me da muy bien pero bueno yo lo voy a intentar hola hola bueno a ver ya hay 12 preguntas por aquí vamos a ver voy a ir compartiendo vale preguntas y respuestas y tengo aquí un montón que traía también aquí escritas en en la libretita entonces voy a ver si me si me da tiempo a todo y si no pues pues no sé haremos haremos segunda parte vamos a ver si puedo bueno hay muchas gracias Cris que me está saludando que que hago por aquí tan sola pues eso digo yo que hago yo por aquí tan sola bueno tengo aquí a uno de mis hijos que le estoy diciendo que se duerma y no sabe lo que es estar hablando porque claro a vosotros no veo y parece que estoy hablando conmigo sola que estoy aburrida de verme pero qué que dice mi hijo que diga que es el mayor así es que no quiero que me confundan no quiero que confundan con sus hermanos pequeños bueno dice que vale hola dani bueno venga después de este anuncio publicitario digo una de las preguntas que ha expuesto escuchar muchas veces vamos tan deprisa que no asimilamos lo que nos cuesta lo que que llevamos y es el el automatizarlo todo vamos en piloto automático vamos como como máquinas y no nos damos cuenta y yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando estoy cuando estoy en los talleres y es cuántas veces os ha pasado que estáis haciendo algo en la cocina y estáis con la comida con la ensalada se acerca vuestro hijo y dice mamá que ya os lo ha dicho 25 veces todo hay que decirlo y entonces le decimos que quieres no nos damos cuenta que hemos respondido de manera hasta impulsiva automática o entrar nuestro hijo por la puerta pero déjame que te cuente no 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 me cuente nada no no damos pie a que te cuente ya que te explique porque ya sabemos lo que nos va a decir porque quieres que haga otra cosa bueno pues eso es ir en modo automático y en piloto automático y eso no ayuda en la crianza pero no ayuda porque si os dais cuenta qué imagen doy yo si cuando entra alguien por la puerta o imaginaros no estoy en consulta y viene un paciente me empieza a contar no es que mi hijo por las mañanas cuando quiere al cole tarda mucho en ponerse el pijama le digo que sí que sí que sí que sí que venga que sí que no aguanta no que pierdes en los nervios enseguida y a la mínima le dices que se deprisa verdad que es eso pues te quedarías así como diciendo bueno pero déjame explicarme no bueno pues lo mismo le pasa a nuestros hijos es verdad que cuando son pequeños les da por hablar mucho explicarnos mucho las cosas enrollarse mucho yo tengo tres hijos y tengo uno que es experto además en hacerlo para evadir vale ya le voy viendo un poco la personalidad evasora esa tendencia que tiene espera un momento mamá espera un momento suena os han dicho vuestros hijos alguna vez espera un momento bueno pues lo mejor en esos momentos como decía la tarjeta es respirar profundamente porque ese minuto que se supone que vais a perder por meterle prisa es un minuto que vais a ganar en la conexión con vuestros hijos en sentiros mejor con vosotros mismos y en modelar lo que queréis decirle a vuestros hijos esperáis hondo y si el niño sigue hablando porque hay niños que hablan mucho y se despistan le ponéis la mano en el hombro le tocáis la carita le decís te parece que vayamos juntos a la cocina a cenar y me a calma bueno requiere requiere sobre todo práctica vale dice he ido al cole después de dos semanas de covid en casa y estoy ahora mismo en el sofá bueno pues bien estar en el sofá es una buena cosa me alegro que me lo hayas contado pues no lo sabemos porque no nos dice quién es pero pero bueno esto es esto es importante a ver pregunta por aquí a ver a mira esto es por lo que comenté esta mañana vale fijaros esta mañana yo os contaba ahora sigo respondiendo os contaba que qué poquitos gestos que con qué poquito podemos alegrar alegrar el día a alguien y alegrarlo no nosotros no con decir un te quiero a nuestros hijos y esto me decía esta mañana a una mamá que tiene un hijo de 17 años y que desde que es pequeño siempre da un beso a salir de casa o a llegar y es una costumbre que no han perdido muchas veces decimos bueno cuando llegan a la adolescencia si los los chicos tienen que separarse tienen que buscar su independencia de los padres pero hay costumbres o rituales que entre comillas no tenemos por qué perder y si encima generan buen ambiente liberamos ositocina y hay una buena relación y conexión pues mucho mejor o sea que aún con más razón para seguirlo haciendo bueno sigo leyendo vale aquí dice y cuando la peque hace siempre lo contrario a lo que le decimos y estamos siempre en una lucha de poder a ver hay una edad muy típica para eso y es desde que nacen hasta que no en serio hay una edad en torno a los tres los cuatro años nos encontramos con los niños que están continuamente diciendo no a los cinco años también los terribles siete años que siempre os digo que habría que escribir un libro sobre los terribles siete años que poco se habla no parece que nos quedamos en los dos o los tres años bueno hay edades en las que los niños usan mucho el no y los papás también y los niños lo acaban aprendiendo pero lo que comenta lo que pregunta esta mamá es algo que pasa muchas veces no le dices al niño bañate y te dice no y le dices no te bañes y te dice sí y tú dices en qué quedamos te quiere bañar no te quiere bañar no o te pide que le pongas el filete y cuando se lo vas a cortar te dice que no se lo cortes y si no se lo corta se enfada si le remueves el colacao se enfada porque le ha removido el colacao y si no porque no se lo remueves bueno están en una edad muy parecida a la adolescencia en donde no saben lo que quieren entonces ahí vuelvo a decir lo mismo tenemos que entender la etapa evolutiva de nuestros hijos es algo obligatorio nosotros tenemos que saber en qué momento está nuestro hijo porque no es lo mismo que tenga dos añitos que tenga cuatro que tenga ocho que tenga diez o que tenga doce porque no puedo esperar lo mismo a esa edad cuando tengo un niño pequeño sé que necesita movimiento necesita unas rutinas necesita descanso necesita dormir todos necesitan conexión cuidado atención pero esas necesidades básicas tienen que estar cubiertas y esto lo vemos muchas veces no cuando yo tengo un niño que no tiene sus necesidades cubiertas eso se traduce en un mal comportamiento nos encontramos niños que lloriquean que tiran cosas al suelo que pegan que patalean entonces qué podemos hacer cuando el niño a todo nos dice que no da igual lo que lo ofrezcamos que diga que no mira una cosa que podemos hacer es desterrar ya desde hoy las las órdenes las órdenes cambiar las órdenes por preguntas de curiosidad por preguntas hoy compartía yo un vídeo que me grabó con mucho cariño lucas meracchio y karen bar que con carón chico seguro que la conocéis y es muy bonito lo que dicen porque dicen que cuando haces un taller de disciplina positiva en este caso ellos hicieron uno conmigo decían que te hace un clic un cambio y que ya no puedes volver a educar como lo hacías antes entonces una de las cosas que trabajamos es dejar de dar órdenes no demos más órdenes a nuestros hijos porque lo único que vamos a conseguir con eso es que nos digan que no que se rebelen o que la sigan y tengamos niños muy obedientes pero claro tú te imaginas siempre que tu niño va a ser pequeño pero tu niño va a ser adulto tu niño antes va a ser adolescente y ya no te va a gustar que sea tan obediente cuando cualquiera le pida algo y diga sí y no se lo plantee cuántos habéis llegado a la adolescencia y le decís a vuestros padres no sé qué estudiar y te decía tu padre elige y tú decías el qué si me lo han dado hecho resuelto toda la vida bueno pues vamos a sustituir las órdenes por preguntas fijaros la de órdenes que recibe un niño a lo largo del día vístete lávate las manos lávate los dientes desayuna siéntate bien coloca tu mochila ponte el abrigo busca tu mascarilla ponte bien las zapatillas quieres salir deja la puerta no toques ahí siéntate venga abróchate el cinturón mira por la ventanilla estate quieto no molestes a tu hermano estamos continuamente diciéndoles lo que tienen que hacer entonces vamos a sustituirlo por preguntas que hay que hacer después de cenar yo ya sé lo que hay que hacer después de cenar lavarse los dientes por ejemplo ponerse el pijama irse a la cama entonces voy a sustituir la orden de lávate los dientes por qué hay que hacer después de cenar qué había que hacer antes de irse a la cama de esta manera por lo pronto me evito un no si yo le digo a mi hijo lávate los dientes puede decir o sí o no si estoy en esa época en la que a todo dice que no no voy a usar órdenes voy a usar preguntas que había que hacer después de cenar y entonces tu hijo se quedará pensando y si es pequeñito haremos que se ponga en marcha la maquinaria de las funciones ejecutivas esto es muy importante que se desarrolle es el gimnasio mental que a todos los niños tienen que tienen que ir y se empieza practicando en casa entonces se preguntará y dirá pues no lo sé y si tengo una tabla de rutinas podrá ir a ver su tabla de rutinas y verá que después de cenar tocaba lavarse los dientes y ya no eres tú quien manda es esa tabla de rutinas que además hicisteis juntos vale todo esto lo vemos siempre en los talleres vale esto siempre os lo cuento en los talleres para que lo podáis poner en marcha el 2 de febrero comienza un nuevo taller la octava edición ya de los talleres online que estoy súper agradecida a todos los papás que os habéis unido y que queréis hacer este este cambio y luego además hay un grupo de telegram donde seguimos resolviendo pues esto que estamos haciendo aquí pues lo hacemos en privado vale entre los que estamos en el grupo entonces vamos a sustituir siempre las órdenes por preguntas vale cuando los niños nos dicen no sé que estáis poniendo por aquí esto con niños pequeños es difícil no pero con niños más mayores cuando les pregunto qué hay que hacer después de lavarse los dientes y me dicen no sé probar a preguntarle y si supieras porque aunque no lo pensé aunque no lo creáis esto descoloca vale que alguien te diga y si supieras qué harías pero incluso probarlo un adulto se quedan locos como diciendo más pillado ahora qué hago pensar que muchas veces no es la respuesta lo que estamos buscando porque yo os digo yo ya sé que después de cenar se tiene que lavar los dientes lo que estoy buscando es evitar esas luchas de poder evitar la oposición y evitar enfrentamientos entonces yo le puedo decir a mi hija que hay que hacer después de después de cenar y mi hija dice no sé y le dices pues la verdad es que yo tampoco a lo mejor ir a lavarse los dientes no seguro que no no seguro a lo mejor va a ser claro yo creo que es ir en coche no en coche no puede ser verdad y tu hija porque cuando los niños son pequeños por eso digo que depende de la edad está en un momento de su vida en lo que quiere es contribuir lo que va a hacer directamente es decirte lo que hay que hacer y te va a decir mamá que es lavarse los dientes y tú vas a decir es verdad qué cabeza tengo le vas a sacar una sonrisa y le vas a decir quieres que vayamos juntas a lavarte los dientes o puedes tú sola volvemos a hacer otra pregunta vale no sé si eso contesta un poquito a lo que habéis preguntado bueno cómo hacer una tabla de rutinas a ver que me voy que me voy tengo aquí una pregunta ahora vuelvo a la tabla de rutinas porque es muy sencillo pero tiene su pequeño truco 2 con 5 años hace pis en el orinal en el cole pero en casa no quiere llora y no hay manera su profe me dice que va y vuelve que va y vuelve con el mismo pañal a ver dos cosas que habría que revisar va y vuelve con el mismo pañal porque no se hace pis es decir está aguantando todo el día sin hacer pis en el cole el caso es que dice que sí que hace pis en el orinal en el cole pero en casa no quiere qué es lo que quiere en casa a ver 2 2 con 5 años es todavía es muy pequeñita y pensar que ocurre una cosa cuando llegan los niños al colegio y es que aceleramos mucho los procesos yo no sé si hay por aquí algún profe que me esté viendo pero hay tres cosas sobre las que no podemos incidir nuestra voluntad y esto lo tenéis en el libro esto sí que lo cuento en el libro no podemos obligar a un niño a comer no podemos obligar a un niño a dormir y no podemos obligar a un niño a que haga pis cuando nosotros cuando nosotros queramos nos pongamos como nos pongamos no podemos el pañal no es algo que se quita lo habéis oído muchas veces sino es algo que se deja cuando aceleramos esos procesos esto puede provocar resistencia y puede convertirse en un problema yo lo digo lo cuento en el libro lo cuento en los talleres los retos son evolutivos la manera en cómo intervengamos muchas veces pueden hacer que se cronifiquen hay otros que a lo mejor se mantienen y nos da la pista de que hay algo que no está bien y tenemos que pedir ayuda pero si yo he ido al pediatra han hecho sus revisiones está bien no hay problema con su control de esfínteres y es solamente evolutivo lo mejor que puedo hacer es permitírselo porque además otra cosa que ocurre mucho es que yo junto en un mismo aula a un niño con dos años que los cumple en enero que a uno con dos años que los cumple en diciembre y la diferencia es abismal y si tenéis hijos de diciembre y tenéis hijos de enero lo notaréis y si tenéis amigos con hijos de diciembre hijos de enero o de agosto o marzo me da igual notaréis la diferencia no se consigue todo igual ni en el mismo momento entonces vamos a dejar de presionar a los niños incluso os digo más hay veces que los niños tienen retrocesos por mil motivos puede ser por el nacimiento de un hermano puede ser porque mamá y papá estén muy nerviosos últimamente estén discutiendo mucho piensen que los niños no se enteran y los niños son esponjas puede ser porque la situación que estamos viviendo no es para nada una situación lógica yo hasta me atrevería a decir no es lo que hay y lo que nos ha tocado yo eso ya sería meterme en otro jardín pero me parece que estamos viviendo una situación muy dura que no se merecen los niños no lo merecemos los adultos no se lo merecen los niños y no sabemos qué puede estar pasando por sus cabecitas pero lo que sí que está claro es que no podemos acelerar procesos si tengo una niña con dos años y medio que cuando llega a casa no quiere hacer pis en el orinal que no haga pis en el orinal de hecho lo ideal sería que directamente lo hiciera en el baño entonces voy a ir saltándome eso voy a dejar de insistir y voy a ofrecer que es muy diferente vale es muy diferente entonces vamos a intentar perdonar que es que se me ha ido la pregunta me viene otra y nos ha podido compartir la respuesta bueno digo vamos a intentar observar a nuestros hijos y darnos cuenta de cuál es el problema que tienen porque en el cole hace pis en el orinal es porque ve a los demás es porque hay alguna consecuencia si no lo hace porque se siente presionada porque se siente cómoda que le pasa cuando llega a casa vale y sobre todo relajaros hoy tenía un directo con con maría de comer comer bien sin y hablamos de esto precisamente no pongáis el foco justo en el problema porque lo cronificamos vale es como el típico la típica frase de no pienses en que tienes un elefante rosa ahora mismo delante de ti que además lleva calcetines morados no lo pienses y no pienses que está en mitad del pasillo y que casi se tropieza con unos libros que has dejado tirados si nos centramos tanto en eso vamos a hacer que lo que veamos sea el problema y dejemos de ver al niño vale yo siempre uso una una cosa para escenificarlo lo voy a ver si lo puedo enseñar esto es un niño bueno esto es un muñeco de lego que tengo unos cuantos a este le han quitado el pelo mis hijos este es un niño y esto suele ser que se hace pis que no quiere comer que no duerme bien que pelea con sus hermanos que pega hemos dejado de ver al niño vale esto es muy importante que no lo hagamos vale porque nos estamos estamos perdiendo de vista a nuestro hijo nuestro hijo no es una conducta no es que se hace pis y esto lo recibo muchas veces en las consultas cuando me dicen las mamás no es que ha vuelto a venir con una nota de la guarde diciendo que ha pegado y le digo y tu hijo no ha hecho nada más en todo el día vamos a poner el foco en lo que sí saben hacer bien los niños vamos a alentar en lo que sí que saben hacer bien que no es elogiar ni alabar sino alentar reconocer decirle en qué vemos que sólo saben hacer te he visto hacer pis otras veces que necesitas en que te puedo ayudar y como es pequeñito y no te va a saber responder te va a servir a ti como padre como madre para ser detective de las necesidades de tus hijos vale no sé si eso aclara un poquito la pregunta este no no me deja compartir a ver sigo por aquí con las preguntas vale mirar está está de aquí dice donde estudio las fases de crecimiento necesito saber a qué edad poner límites mi bebé tiene 10 meses y aún no sé bueno a ver este tipo de preguntas me asustan mucho el próximo miércoles no jueves 3 voy a tener un directo con laura hoyos de crueles crueles super moon y con mariana de permiso para educar y vamos a hablar de cómo cambiar esos patrones arraigados que traemos de la infancia esas maneras que tenemos o entender que tiene que ser la educación de los hijos porque si no empezamos a cambiar esos patrones va a ser muy difícil que podamos educar a niños de hoy la pregunta que me haces donde estudio las fases de crecimiento es maravilloso que te hagas esa pregunta que quieras aprender que quieras conocer a tus hijos que quieras saber cuál es el momento evolutivo de tus hijos hay muchísimos libros y además gratuitos mira justo estaba ya hablando aquí de laura si no sabía que estabas por aquí cariño bueno pues seguro que laura puede contestar a esta pregunta dónde puedo estudiar las fases de crecimiento digo hay muchísimas tenéis muchísimos libros en internet escritos estoy haciendo memoria de cuentas que os puedan hablar más en concreto de las fases pero no sé no os obsesiones con ello y decía que me daba mucho miedo esta pregunta porque dice a qué edad poner límites y mi bebé tiene 10 meses los límites no es una cosa que se ponga que uno llegue y diga anda si acabas de cumplir 10 meses pues espera que te pongo un límite no funciona así no como no funcionaría con un adulto no funciona con un niño un límite es una cosa un límite una norma unos valores que muchas veces se nos olvida y ponemos más ímpetu en poner límites y no tanto en poner valores y los valores son muy necesarios hoy día tenemos que entender que un límite tiene que ir acompañado de amor vale y cuando se pone con amor ese límite va a ser más difícil de que se rompa entonces cuando dices mi bebé tiene 10 meses y no sé poner límites a qué te refieres mira dice la hora que hay un libro por aquí que se llama las semanas mágicas ala que chulo laura pues suena muy bien vale y dice que hay una aplicación también eso ya me lo he perdido vale si estabais hablando de alguna aplicación las semanas mágicas vale gracias laura podéis seguirla en su cuenta cluelessupermoon que además tiene unos reels muy divertidos bueno decía me he ido del tema además le iba a mandar un mensaje a laura y me he dado cuenta que estamos en público en un privado que que digo que eso que con 10 meses en los límites cuáles son los límites que quieres poner porque en realidad un niño de 10 meses lo que necesita es tener sus necesidades cubiertas y cuando tiene las necesidades cubiertas los límites prácticamente vienen solos os pongo un ejemplo cuando hablamos de rabietas en la mayoría de los casos hablamos de rabietas en en determinadas culturas porque no existen en todas no en todas las culturas existen las rabietas de hecho hay hay culturas donde las madres les preguntas y sus hijos nunca han pasado por una rabieta y suele coincidir con con culturas donde países pueblos ciudades donde por ejemplo los niños se crían en continuo contacto con sus padres con sus madres donde apenas hay que decir no donde donde el mundo la sociedad su espacio está adaptado a las necesidades de los niños nosotros vivimos en un mundo muy de adultos en realidad no está hecho para niños si os fijáis cómo están las cosas a qué altura por eso cuando la gente quiere aplicar montessori en casa lo primero que hace es adaptar el baño adaptar las cocinas adaptar no que luego modifiquen sino que pones un lavabo a su altura una cocinita para que los niños se integren participen el mundo está hecho para adultos con lo cual que nos ocurre que nos pasamos el día diciendo eso no se toca eso no se hace ahí no puedes eso no mientras que en sociedades donde eso no es así donde está adaptado a los niños hay menos nos y cuando no hay tantos no es cuando hay menos no es los niños no necesitan romper esa norma o ese límite entonces hay veces que es una cuestión de concepto de entender que si estamos continuamente diciendo no lo más probable es que alguien quiera quebrantar esa norma mientras que si yo tengo mis necesidades cubiertas que era lo que estaba diciendo antes y no recibo tantos no es no tengo que luchar contra ellos esto por ejemplo es una cosa que se ve mucho por ejemplo dicen que las mamás americanas no sé si hay alguna por aquí que sus hijos tienen muchas rabietas porque es muy habitual que les digan eso no se hace eso no se toca eso no se puede comer ahí no puedes estar eso no lo puedes hacer entonces son niños que viven como muy constreñidos no como que tienen poco movimiento mientras que cuando te vas por ejemplo pues no sé vives en asturias en mitad de un monte en una montaña en un campo yo que sé donde quieras y haya libertad y los niños están subiendo y bajando a los árboles en plena naturaleza pues hay menos no es y hay más integración y los niños pueden moverse pueden tener su libertad su necesidad de curiosidad la tienen cubierta entonces qué nos pasa que cuando tenemos un niño en una casa que está llena de enchufes a su altura que se puede quemar que se puede cortar pues estamos continuamente no hay no toques no hay no te subas mientras que si yo lo tengo adaptado colocado de manera que pueda explorar me voy a evitar muchas de esas cosas entonces no sé si contestado a lo de poner límites con 10 meses pero yo más que preocuparme de poner límites con 10 meses me preocuparía más por si me preocuparía más con el tema de que tenga sus necesidades cubiertas me parece esencial vale dice mi hija de 14 años no cuenta nada de sus sentimientos como yo a ella vale yo muchas veces hago una cosa que le llamo el spoiler del futuro antes de llegar aquí tiene que haber un recorrido previo entonces yo os contaba antes este papá que me dice es que me cuesta mucho con mi hijo de 15 años y le digo bueno pues espera que pase el tiempo que verás cuando tenga 20 lo que te va a costar y me dice bueno pero la adolescencia ya habrá pasado y le digo efectivamente la adolescencia sí pero no lo que le hiciste sentir si uno crece en un ambiente de rabia resentimiento crítica humillación pues seguramente la parte de la adolescencia que es esa impulsividad ese enfado ese sentimiento de que todo me da asco todo me molesta no sé por dónde me da el aire se va a pasar pero lo que me hicieron sentir mis padres eso no se va a pasar y eso va a quedar y eso va a dañar el vínculo entonces si yo tengo una hija de 14 años que no cuenta nada tengo que buscar la manera de conectarme con mi hija quizá ahora no lo pueda hacer de golpe metiéndome en su habitación porque no va a querer hablar conmigo pero a lo mejor si puedo interesarme porque cosas le gustan estar disponible para cuando ella venga porque yo no me creo que los niños se encierren y rechacen estar con nosotros al 100% me creo que se pueden sentir dolidos me creo que muchas veces salen de la habitación y lo primero que reciben es que nosotros que estamos en el sofá digamos hombre menos mal que sales anda si tienes piel lo que hacía que no te veía y con un poco de broma pues les vamos lanzando mensajitos pero esos mensajitos no llegan lo que hacen es que hacen un pequeño agujerito como un dardo en la diana entonces vamos a cambiar nuestra manera de relacionarnos y vamos a estar disponibles para no decir frases como ahora ahora es cuando quieres hablar ahora yo ya estoy muy cansada mira mañana mañana si quieres que has estado toda la tarde con tus amigos que ahí no ahí tu madre no te importaba pero ahora sí verdad bueno pues en vez de eso vamos a buscar otra vez la conexión a ver qué le interesa en qué puedo hablar con ella a lo mejor aunque sea un pequeño detalle de anda he visto que te has puesto el jersey no sé qué o quieres que te ayude con la mochila a organizarla que te falta para mañana ir poco a poco acercándonos a su mundo e irnos interesando vale otra cosa cuando llegan a la adolescencia no queráis controlar buscar influir vale porque en cuanto queráis controlar lo que vas a recibir es un portazo qué pesada eres mamá ya te quieres enterar de todo tú no sabes nada de mi vida déjate no te metas vale entonces mejor influir como influyó pues simplemente estando allí con mirada con cariño con caricias con nuestra disponibilidad sabes que estoy aquí para lo que necesites eso que estás haciendo me da miedo pero prefiero que me lo cuente si quiero escucharte esto es lo que va a conseguir que se mejore el vínculo y que se pueda recuperar si en algún momento se rompió vale a ver decís por aquí se me están subiendo mucho me estáis preguntando por peleas entre hermanos a ver que he visto por aquí algunas se repiten a ver pero esta ya está es que no sé por qué no desaparecen las que ya ha contestado bueno quería contestar una de peleas entre hermanos porque sé que os interesa mucho en la mayoría de los casos bueno hola marta cariño a ver a ver dice cómo hago para que las tareas del colegio no sean tan difíciles con mi hija de 5 años bueno para empezar 5 años está en quinto de infantil por lo menos aquí en España 5 años todavía no saben leer y escribir cuando acaban primero de primaria se supone que deben haber acabado esa etapa sabiendo leer y escribir cuando la acaban es decir con 7 años para 8 vale estamos hablando ya de que entrarían a segundo de primaria con lo cual con 5 años qué tareas del colegio son las que tiene que hacer que nos suponen tanta dificultad vale acordaros lo que os he dicho antes con el tema del pañal todo lo que se esfuerce puede hacer que se cronifique los retos que son evolutivos puede hacer que se enquilosen y que no evolucionen como tendrían que hacerlo y esto por ejemplo vuelvo con el tema del colegio hay muchos profes que mandan fichas y yo no estoy de acuerdo ya lo digo no os podéis enfadar conmigo no estoy de acuerdo vale porque las fichas mira el otro día le llegó una a mi hijo que le decía señala solo los coches de color azul y venían blanco y negro y como eso mil cosas vale eso como muestra un botón hay más aprendizajes que puede hacer un niño con 5 años mucho más válidos que rellenar una ficha un niño con 5 años necesita moverse si ya ha estado en el cole ya ha tenido suficiente si le ha quedado algo por hacer hay que buscar la manera de que lo haga diferente es decir si tengo un niño es que con 5 años es que os diría qué dificultad puede tener un niño con 5 años en comparación con los demás porque a veces incluso me decís es que ha estado en la pandemia y no ha podido estudiar bueno vamos a confiar en los niños porque sabemos y lo sabemos porque conocemos adultos que nos lo han dicho que de pequeños lo pasaron muy mal y a pesar de su infancia han salido bien y no es necesario hacerles pasar por ese maltrato entonces vamos a permitir que los niños sean niños vale y si ya ha estado 6 o 7 horas en un cole que cuando llegue a casa no le carguemos con más otra cosa es que yo tenga un niño que cuando llega a casa me diga mamá he aprendido a escribir mi nombre y le apetezca escribirme su nombre 20 veces vale y ponga la R del revés en espejo que es lo habitual yo que sé o se salte letras bueno pues ahí nosotros acompañamos no hace falta corregir no remarquéis en rojo el rojo debería estar prohibido en la corrección de los exámenes y de hecho la gente que trabaja con chicos con dilesia lo sabe cuanto más remarques el error en rojo más se fija en el cerebro entonces por favor no rompáis las producciones de vuestros hijos y si sois profes no rompáis las de los alumnos que lo he visto muchas veces de llegar y decir esto es una guarrería lo rompo te lo tiro o te lo borro por favor todo es importante y todo cuenta incluso cuando dicen el cuaderno viajero cuando vuelva tiene que venir impoluto y bien hecho bueno pues que bonito es ver la evolución de como escribían no os gusta a vosotros cuando vais a casa de vuestros padres y encontráis papeles y dices menuda letra tenía y no pasa nada tenemos niños que además en unos años van a escribir prácticamente con el ordenador casi sería mejor que les enseñáramos taquigrafía a estar con un boli haciendo caligrafía otra cosa que voy a decir a mí me gusta mucho el método Montessori Montessori empieza con caligrafía con escritura seguida y a los niños les enseñan en el cole con letra suelta hoy he descubierto que uno de mis hijos el pequeño escribe las es al revés y claro no las escribe al derecho porque no las va bailando porque no hacen la letra seguida porque se supone que es más difícil de leer pero en realidad según dice Montessori es la natural es por la que se debería aprender bueno ahí ya me voy de mi papel que yo no soy experta en eso y no la quiero liar pero por favor si tengo un niño de 5 años que le cuesta revisar que es lo que le estoy pidiendo vale a lo mejor le estoy pidiendo algo que no debería hacer con 5 años vale si es algo que por narices tiene que hacer buscaros la manera de transmitirle la importancia de que lo haga y poneros a su nivel no que el niño se adapte a la tarea sino que la tarea se adapte al niño vale que esto lo dice mucho José Antonio Fernández Bravo y a mí me encanta y es educar desde la cabeza del que aprende y no desde la cabeza del que enseña vale que por favor que no se nos olvide bueno dice mi hijo tiene 6 años como sé si es extrovertido tiene TDAH o simplemente un niño con mucha energía mira yo hace poco os compartía también una consulta que me había hecho una mamá con una etiqueta que le habían dicho que su hijo o su hija tenía el síndrome de negativista desafiante que además se junta con el TDAH y para qué queremos más yo os digo si a ti te dicen eso eso te alienta o te desmotiva porque esa mamá decía que la hundieron en la miseria si a ti te dicen que tu hijo tiene el trastorno negativista desafiante de la personalidad todo lo que venga de tu hijo lo que sea vas a pensar que es por el trastorno y encima le vas a decir es que claro claro si es que como tiene esto si es que y no te va a servir de nada entonces un niño con 6 años lógicamente no te lo van a diagnosticar de TDAH aunque te lo diagnosticaran que no deberían pero bueno imagínate que te lo diagnostican te dicen hay indicios parece ser tal en qué te va a ayudar a ti el trastorno si no es para cogerte un libro por ejemplo de mi querido Rafa Guerrero abrirlo por la página que tú quieras y empezar a empaparte de qué es un TDAH y qué necesita un TDAH y necesita lo mismo que cualquier otro niño luego necesitará muletas como dice Rafa Guerrero necesitará que nos formemos los padres pero necesita lo mismo necesita que sus necesidades estén cubiertas y muchas veces debajo de un diagnóstico hay una excusa perfecta para no ejercer lo que nos toca como padres ¿vale? es verdad que a veces nos da tranquilidad entenderlo ¿no? y os pongo un ejemplo si yo tengo un niño que sistemáticamente me pongo con él con los deberes y no sabe escribir y tira el boli o aprieta mucho y cuando borra lo emborrona todo o el otro día me dice una mamá que tiene una hija que han descubierto que tiene discalculia y tiene no sé si tiene 11 años el sufrimiento que debe llevar esa niña a sus espaldas ¿vale? ahí una detención a tiempo precoz puede ayudar muchísimo a relajar ese estrés y sobre todo a entender cómo puedo yo ayudar a esa niña o a ese niño pero tiene que ser para eso yo por desgracia me encuentro muchos padres y cada día más que buscan un diagnóstico que buscan una frase que les diga tu hijo tiene TDAH y entonces ya dicen ah tiene TDAH pero incluso me lo he encontrado en niños o sea yo me he encontrado en niños que me han dicho no es que yo soy así porque tengo TDAH y yo he dicho el TDAH no es una enfermedad una incapacidad como para no poder hacer frente a las tareas de la vida puede ser más difícil como puede ser pues yo tengo un ojo vago yo soy miope o sea puedo tenerlo más difícil que otra persona que tenga un ojo de águila que vea como un halcón pero eso no significa que yo como padre no tenga que adaptarme o que darle a mi hijo lo que necesite y a cada uno lo que necesite porque si encima tengo dos o tres hijos tengo la mala costumbre de comparar entonces si tengo un niño con mucha energía lo que voy a hacer es ayudarle para que canalice esa energía lo primero para que desfogue y lo segundo para que lo haga de manera adecuada si tengo un niño con TDAH que tiene mucha energía le voy a permitir que la canalice le voy a enseñar a canalizarla y le voy a permitir que se desfogue y si tengo un niño que es muy extrovertido igualmente lo voy a disfrutar y le voy a decir que maravilla que seas extrovertido eso es una habilidad que te va a servir mucho en tu vida adulta y ahora lo vamos a pulir un poquito ¿vale? y vamos a ver hasta donde podemos llegar en donde tienes que parar que podemos ir haciendo ¿vale? siempre alentando a nuestros hijos porque en la infancia se configura la personalidad y luego somos adultos con muchas con muchas heridas de la infancia se nos está acabando el tiempo bueno a ver habéis hecho muchas preguntas muchos comentarios y no me ha dado a leerlo y me da mucha pena que estéis aquí a estas horas de la noche y no poderos atender si gusta repito ¿vale? porque yo creo que es la segunda vez que hago algo así así que si de verdad es interesante y os ayuda repetiré mi hija de 10 años ha vivido mi depresión muy intensamente y ahora tiene mucho miedo a que recaiga es que es que no es para menos vamos a ver en primer lugar te mando un abrazo muy grande espero y confío en que estés pidiendo ayuda ¿vale? que haya alguien que te esté dando ayuda bien profesional y que puedas estar acompañada en ese momento y por supuesto nuestros hijos no tienen por qué cargar con nuestras enfermedades o nuestras dificultades está muy bien que les hagamos partícipes que desarrollen la empatía que puedan acompañarnos y además ayudarnos ¿no? si yo en este caso es depresión pero imagínate tienes un pico de trabajo también está muy bien que les digas a tus hijos mira mamá ahora está más estresada o tienes un problema mamá no puede hacerse cargo lo que sea vale pues si eso es así está muy bien que les hagamos partícipe ¿cómo la ayudo para que no tenga miedo? pues mira siendo sinceras y siendo honestas cariño es normal tener miedo y ya las cosas hay que hacerlas aunque se tenga miedo mamá está pidiendo ayuda está en buenas manos yo me voy a cuidar mucho y todo lo que esté en manos de mamá lo voy a hacer por ti por mí así que tú no te preocupes y tengo y te doy las gracias porque estés conmigo pero tú tienes que estar en tus cosas y mamá en las suyas nos cuidamos mutuamente no sé si eso te ayuda y sobre todo tendrías que hablar con ella para ver cómo lo está viviendo ¿vale? porque muchas veces los niños verbalizan una cosa pero interpretan otra y sería muy importante que supiéramos realmente lo que está interpretando y lo que hay detrás entonces le puedes preguntar ¿cuál es el miedo que tienes? ¿qué miedo tienes de que le pase a mamá? ¿vale? el miedo que tienes perderte entonces es muy importante que le digas que vas a estar ahí siempre que puedas que puede que llegue un momento donde no estés que tu cariño va a estar ahí siempre bueno pues como hacemos cuando hablamos de la gestión del duelo del miedo como trabajarlo con los niños ¿vale? muchísimas gracias me estáis diciendo todos mirad esto es aliento ¿vale? me estáis alentando mucho a que haga otro taller porque me estáis diciendo que sí que os está siendo útil bueno pues yo creo que ya lo vamos a dejar aquí porque además es tarde es que hay un montón de preguntas y ya no sé cuál escoger mi hija 6 años tenga más confianza en sí misma y no celebrar todos sus logros ¿vale? a ver esto es un poco lo voy a compartir esto es un poco la diferencia que os digo de alentar y elogiar ¿vale? el elogio o la alabanza es cuando viene nuestro hijo y nos enseña un dibujo y nos dice mamá ¿te gusta? nosotros decimos ¡ay! me encanta me encanta es precioso y es una chapuza porque normalmente los niños pequeñitos bueno hay niños maravillosos que dibujan maravillas pero normalmente hacen un palito y cuatro ¿vale? sobre todo si están en las etapas de garabato pero nosotros decimos ¡oh! es precioso además nos sorprendemos así ¡oh! qué bonito hijo mío qué bien lo has hecho bueno pues si yo recibo eso ¿qué voy a decir? ¡ah! qué importante soy para mamá no puedo fracasar tengo que seguir dibujando tengo que hacer otro igual y al día siguiente llegará y mamá ¿te gusta? y empiezo a tener un niño que busca mucho la aprobación externa en vez de la aprobación interna donde además llegará el día en que te enseñará un dibujo y tú le dirás ¡oh! es precioso me encanta y él te dirá pues a mí no me gusta es una chapuza y tú dirás ¡no! ¡oh! está muy bien a mí me gusta o la aplaudirás y no es eso lo que tu hijo necesita para crecer ¿qué podemos hacer para no incurrir en la alabanza o en el elogio? hacer un aliento el aliento puede ser de muchas maneras con un dibujo puede ser simplemente descriptivo ¡anda! veo que has elegido el color azul que es un color que a ti te gusta mucho ¿verdad? podemos hacer un aliento que se refiera más al niño debes estar orgulloso de lo que has logrado con tu edad ahí no estamos poniendo juicio de valor estamos poniendo la pelota en el tejado del niño y estamos desarrollando sus funciones ejecutivas que él se haga preguntas que él pregunte sobre sí mismo pues sí la verdad es que estoy orgulloso o que diga no me termina de convencer hay un estudio y ahora mismo no me acuerdo del nombre donde precisamente se comparó a niños a los que les ponían una tarea y les decían que eran buenísimos y lo que les ocurrió a esos niños es que no se esforzaban por hacer o no intentaban hacer cosas nuevas por miedo a fracasar hay otra cosa que es la autoexigencia ¿cuántos de aquí os habéis sentido muy exigidos por vuestros padres? donde sacar un 9 no era suficiente y había que sacar un 10 donde si sacabas un 8 te sentías mal yo he visto a niños pequeños llorar por llevar un 8 a casa y no llevar el 10 entonces vamos a revisar que estamos poniendo en la mochila de nuestros hijos y que por favor sea algo que les aliente ¿vale? y vamos a darles ese aliento y no celebrar sus logros ejemplo del pañal se hace pis en el baño hijo mío ya has hecho pis en el baño como todos los que estamos en esta casa ¿cómo te sientes? pero no el ti-ti-ti-ti-ti-ti que lo hemos hecho todos que lo hemos celebrado todos porque nos volvemos locos nos venimos arriba yo alguna vez he dicho bien y me ha dicho mi marido eso es eso es una alabanza y le he dicho bueno vale que soy humana que yo también me equivoco así que si nos equivocamos tampoco pasa nada porque muchas veces decimos ay que bonito y decimos mierda ya le ha cagado que no había que decir eso no pasa nada ¿vale? mejor decirle algo a nuestros hijos que ignorarle ¿de acuerdo? entonces tampoco os preocupéis es más todo tiene solución y lo decimos siempre en los talleres los errores son oportunidades de aprendizaje si tú le has dicho a tu hijo que bien que bien que bonito al segundo cuando te des cuenta le puedes decir cuéntame más porque además esa es otra cosa que pasa también otro tipo de aliento que podéis dar cuando tu hijo viene con un dibujo y te dice mamá te gusta si tú dices uy me encanta ya se acaba la conversación mientras que si tú le dices cuéntame más te estás interesando por él ahí le estás demostrando que te gusta lo que hizo porque estás mostrando interés pero no estás poniendo un juicio de valor no es tu criterio tiene que ser el suyo yo creo que todos incluso como adultos si tú llegas a un trabajo y haces un yo que sé haces un pues eso un trabajo un documento presentas un documento y te dice ay fenomenal el aplauso pues te va a encantar porque vienes de una educación tradicional donde antiguamente nadie nos elogiaba las cosas apenas oíamos a alguien que hablara bien de nosotros nuestros padres no lo hacían porque eso era presumir y estaba mal visto y lo oíamos a lo mejor de refilón porque se lo contaban a la tía o a la vecina entonces cuando oímos el elogio nos gusta o la alabanza porque hemos crecido muy carentes y muy faltos de recibir un reconocimiento entonces no dejemos que nuestros hijos crezcan sin aliento el aliento es el agua que necesitan para crecer y es muy diferente a la alabanza porque la alabanza está es vacía está carente de contenido y además es más bien va al ego no va no va no es descriptivo no va la tarea no va el esfuerzo no va la perseverancia que son esas cosas que nosotros queremos conseguir de nuestros hijos bueno pues que me he enrollado mucho no sé muchas gracias por lo que estáis comentando muchísimas gracias espero que salgáis de aquí alentados ya os he dicho cuando he empezado que si estabais aquí es porque no necesitáis nada de lo que yo he dicho y aprovecho para deciros antes de que os vayáis darme un segundo no os vayáis que el miércoles empieza la octava edición de los talleres online son seis miércoles vale de diez a once y media de la noche a veces nos alargamos más porque porque hacéis muchas preguntas os animo a que os inscribáis no todos porque son muy poquitas plazas pero todavía quedaban me parece que quedaban dos o tres entonces inscribiros si queréis nos vemos el miércoles y empezamos la primera sesión tenéis la opción de hacerlo por sesiones sueltas o el pack completo pero la primera sesión empieza con cuáles son los retos y las dificultades que tienes en la crianza ahora con tus hijos así que ahí empezamos con eso así que os veo vale si queréis más información la tenéis en la web pues me escribís por privado y os contesto y nos vemos este miércoles y si os ha gustado pues nada volveré volveré a hacer otro otro directo y para recordar la palabra aliento muy bien me alegro me alegro que os haya gustado así que muchísimas gracias muchísimas gracias Mar muchas gracias a todos de verdad por estar aquí también a estas horas lo voy a dejar grabado a no ser que haya algún algún problema lo dejo grabado también las gracias por estar aquí también y muchas gracias a descansar y nos vemos mañana que es martes ya no mañana sí martes 1 de febrero vuelvo vuelvo no me voy me voy a dormir que descanséis saludos y tocó a dos muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.